Estamos en fase 2 del viaje, hasta ahora hemos estado, uuuuh, es normal, ahora es como toma de conciencia. Bella chao, Bella chao, Bella chao, 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 chao. Nos estamos pateando Estambul. Yo voy a área social. Yo voy a una basílica cisterna. Yo me voy al palacio de Toskapi, madre mía. Un poco místico el momento. Supongo que eso es lo que nos fascina a los occidentales de oriente, ¿no? Para eso hemos venido hasta aquí. Ahí está, la entrada a Toskapi. Este es el primero de los patios de Toskapi. El palacio, la residencia del sultán y durante más de 400 años, esta es la sede del poder político y religioso de todo el imperio otomano. Entonces, imaginaos a qué nivel de lujo y exuberancia nos enfrentamos. ¡Joder, Roxy! Vaya casoplón que tienes aquí, ¿no? Este es solo el primer patio. Espera y verás. Lo primero que quiero contarte para evitar malentendidos es que los otomanos no son turcos. Vamos, ni yo soy turca para nada. ¿No? ¿Qué va? Yo soy más bien polaca, vete tú a saber. De hecho, esa es una de las cosas más interesantes. Ninguno de los sultanes era turco. Las mujeres de Larén eran casi todas europeas. La bisabuela de Misoli, albanesa. Y su madre de Crimea, ya me dirás tú. Lo que pasa es que los europeos siempre nos han llamado turcos por simplificar. Pero ser otomano era algo mucho más complejo que ser turco. De hecho, es muy importante tener claro que el nacionalismo es posterior a la mayoría del desarrollo histórico del imperio otomano. Aquí la identidad que había era religiosa, no nacional. El concepto de nación mismo es europeo. Ya sabes lo que te voy a decir, que si no... Sakata Turk nace cuando aparecen nacionalismos dentro del imperio otomano. El nacionalismo turco dentro del imperio otomano de los últimos en aparecer. Hostia, si aquí de repente hay peña que es árabe, hay peña que es búlgara, hay peña que se diga dentro de nuestro imperio, ¿sabes qué coño somos? Bueno, ¿qué se me pasa? Este salón es donde llegaban los visitantes al palacio. Y aquí salían los bisíes a recibirles. Pero no el sultán, claro. Que permanecía en el recinto privado tras la puerta de la felicidad. ¡Ah, mira, nena! Y aquí son las cocinas. Y aquí es donde los bisíes transmitían al sultán las informaciones que traían las visitas. Si eran lo suficientemente importantes, claro. Y entonces, a partir de aquí, ya es la parte privada del palacio, ¿no? Sí, dígámoslo así. Aunque hay otra parte todavía más privada que ahora veremos. El harem. ¿Y esto es la biblioteca? ¡Ay, qué susto! No es de verdad el muñecote ese, ¿no? ¡Ay, qué grima me dan! Nena, que esto es un museo ahora. Y hay que tenerlo vistoso. ¿Y de verdad le gustan estos muñecos como de cera a la gente del siglo XXI? ¡Qué horterada! Bueno, lo que quieras, pero déjate de bibliotecas y cuéntame lo del fratricidio ese, que me interesa mucho más. Bueno, pues tiene que ver con lo de antes. Mira, todas las sociedades han intentado hallar un equilibrio entre meritocracia y aristocracia. Es decir, entre otorgar poder y riqueza a quienes han hecho méritos, u otorgarlo por nacimiento. En general, las naciones herederas de la Revolución Francesa y tal, se supone que son más meritocracias que apellidocracias. Pero bueno, se supone solo. Bueno, pues eso, que el Imperio Otomano simplemente tenía unas soluciones bastante originales para estos problemas. Para fomentar que los privilegios no fuesen por cuna, sino por cualidades. Así, la mayoría de mujeres del Harén y el cuerpo de élite más cercano al sultán, los famosos genízaros, no eran para nada de buena familia otomana, sino que eran cautivos del expansionismo de nuestro imperio. Y luego ascendían las y los que tenían talento. Lo mismo pasaba con el heredero al trono. Pero, en Occidente, el primogénito era el heredero. Para nosotros debía ser el mejor preparado. Y claro, eso es un juicio subjetivo y llevaba bastantes luchas. Y así, desde Mehmed II, se estableció la costumbre. Convertida luego en ley de matar a todos los hermanos una vez nombrado el nuevo sultán. Y así se ahorraban muchas luchas y mucha sangre innecesaria al pueblo. Pero, también se derramaba sangre. Pero nosotros pensábamos que mejor la de los sultanes que la del pueblo. Que ya sé que tú no opinas lo mismo. ¿Qué quieres decir? Que en la famosa revuelta de Niká, esa de la que tú te enorgullecías ayer, murieron unas 30.000 personas en el hipódromo, ¿no? Para que tú y tú justi continúaseis mandando. Chica, que no te juzgo. Que era otro tiempo. Y ya sé que es lo normal. Que mueran los de abajo y no los de arriba. Lo nuestro era una originalidad en la forma de gestión. Bueno, pero raptabais a la gente. Sí, pero tenían muchas mayores posibilidades de ascensión social que las que les habían sido asignadas por nacimiento. Si a mí no me hubiesen raptado, nunca hubiese llegado a ser sultana y madre de sultán. Mira, aquí me sentaba yo con el sol y a ver los barcos llegar. A que mola las vistas, ¿eh? Cansa mucho hacer el turista, cansa mucho. Ver movimientos, que es la última parte que me queda del palacio, el harén. Mira, nena, esto sí que era la parte privada del palacio. Y teníamos de todo. Espacios para rezar, baños, patios interiores y muchísimos pasillos y estancias. Hasta una sala de circuncisión. Vale, 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 vale. Sí, 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 muy bonito todo. ¡Uy! ¿Y eso qué es? Una chimenea. ¡Ay, qué curiosa! Bueno, que yo me he quedado pensando lo de antes. ¿Y hasta cuándo llegó esa costumbre de matar niños? ¿Hasta el siglo XX estuvisteis así? ¡Qué va! En 1617 fue abolida. Desde su nacimiento, a los hijos de los sultanes se les confinaba aquí. Con todo tipo de lujos, pero encerrados y solo salían si era para subir al trono. Pero eso es casi peor, ¿no? Pues sí. De hecho, había bastantes que se volvían locos o incluso se suicidaban. ¡Ay, no me extraña! ¿Y los hijos que tuviste tú con Salimán? ¿Estuvieron entonces encerrados? No, no. Nosotros éramos de la época del fraticidio. ¿Y tu hijo fue sultán? Sí, uno de ellos. ¿Y entonces mató a sus...? No, él no mató a nadie. Mi suelo le mandó a ejecutar al hijo que tenía con la otra. ¿Cómo? ¡Si era su padre! ¿Qué pasó? No preguntes más. Y mira qué bonito todo. El que más ha puesto es Paco con 116. Vaya, no, no, no. No, 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 no. Pac, vea, vea, vea. ¡Pues he puesto 100! ¡Qué mierda, qué mierda es esta! Oye, una cosa. ¿Nos vamos a ir a las 8 de la mañana? A las 9 y media llegamos a las 8 de la tarde. ¿Y buscamos un sitio para dormir o dormimos en la calle? ¿Cómo queríais hacerlo un poco más experimental? Es un pueblo. Para dormir en la calle es el mejor sitio probablemente. Que sea más fácil irnos andando a un sitio donde podamos estar medio tranquilos. Mañana viajamos a Éfeso, dormimos allí. 22. 23, vemos Éfeso, viajamos a Pamucale y dormimos en Pamucale. 24, nos damos otra vuelta por Pamucale y viajamos a Antalya. Que está a 4 horas, dormimos en Antalya. 25, echamos el día en Antalya. 26, cogemos el avión. Ahora sí nos quedáis aquí comprando billetes de autobús y nosotros vamos al supermercado. Vale. Parece bien esa opción, ir al supermercado a comprar comida para cenar ahora y para mañar autobús. Estamos en la habitación de la gran sultana, tu asesor de moda. ¿Y qué le estás diciendo que se va a poner la sultana? Que se pinte un poco. Que se pinte. Venga, vamos a te compres. Venga, pues vamos a te compres. Pues eso, vamos al supermercado, a comprar pescado y a comprar un hombre congelado. He comprado un hombre en el mercado. Voy a cambiar unas liras a ver si me acompañan un chico. Para gastar dinero, que me encanta, me encanta. La sección del puti secreto. Vamos a intentar sacar un puti secreto a cada uno. Perdonaros, ¿puedo hacer un cuestionario? ¿Cómo te llamas? Pues la sección se llama puti secreto. Nos tienes que decir si has hecho algo en vano en estas tierras sagradas. ¿En vano qué quiere decir? Pues en vano, que se has follado. ¿En vano? Sí. Hombre, si follo no va a ser en vano. Pues nada, la sección no les ha gustado mucho, pero a mí me encanta. Pero no íbamos a cambiar. No, no, me habéis engañado. Tú dices lo que quieras, a ver si podemos satisfacer tus deseos. Joder. Yo es que soy muy burgués. Y chorizos de estos, miren. Salchichas de estas, yo qué sé. Mira, aquí hay movidas de estas. Mira, salchichas de estas. Venga, este que sale muy bien de precio. Y ahora vamos a cambiar, ¿no? Vamos a cambiar el dinerito porque yo tengo que comprar casitas. Como un pañuelo, un pular, un algo. Vale, pues entonces vamos a escoger la siguiente. Voy a intentar seleccionar seis, ¿no? Sí. Te piden que te identifiques de género binario. Atención, ¿sabes? Pues si no queda claro, bueno, pues qué. Un azulito. Y no va. No va. Entonces vamos a cambiar, ¿no? Yo no voy a ir ahora. Vale, ¿quieres tu cerveza? ¿Qué tal, eh? Yo me pierdo, ¿eh? Pues nada, la nena ha decidido que va a venir conmigo a cambiar. Mira, tía, me encanta este sitio porque, o sea, este país. Porque usan mucho la coliflor. La coliflor me encanta. Nena, a mí lo que me encantaría es comprar un trozo de esto. No, de eso no. Había otro. Ay, es el que tiene como flores. Ay, me encanta la nena. La nena me ha hecho un préstamo de 20 liras. Y esa cosa. Mira, 25 por 5 no me puedo comprar unos pantalones. Son unos Louis Vuitton. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Ay, ay, al Salah! ¡Ay, al Salah! ¡Ay, al Salah! Su matrimonio Los están esperando, lo sabes, ¿no? Sí, pero bueno que esperen Somos dos damas Lo primero es freír un poquito de cebollita Aquí en la super cocina que nos ha brindado El Hotel La Vía Sofía Un poquito de cebollita para hacer una tortillita francesa Como mantequilla, como le gusta a los franceses Luego le vamos a añadir un poquito de calabacín Pero poco, luego vamos a hacer una sopa Y luego vamos a hacer una pasta fresca Con una salsa de tomate de bric De bric marca TAT En turca Practic Pero le hemos dicho que el precio que habíamos buscado en Bukin Era el otro y no se lo ha hecho el precio de Bukin O sea que es más caro Comprarlo en persona Es más caro dar directamente con el hostal Que hacer que contactar con Bukin El formato de viajero también está cambiando Está cambiando Y renovarse muy bien O no, seguir viajando como antes Pero ¿Cómo viajáis vosotros antes? Pues vas a un sitio Llegas y ves a dónde puedes dormir No lo reservas el día antes Buscas las pensiones en los hoteles Te recorres siete pensiones en dos horas Y dice la más barata Ya nada, es como antes Eso es Wow La técnica, ¿eh? Que lo hemos conseguido Es una tortilla fantástica Y también otra cosa a decir interesante Es que puede ser el último momento en que nos encontremos montañas Todo esto es la ciudad de la costa Hay unas montañas que pasan paralelas a la costa Que es el monte Líbano Donde están los cristianos Que es por los que crearon el país Y luego hay otro, el antilíbano está un poco más dentro Y en el medio está el valle Eso es un poco el rollo O sea, playa, montaña, valle, montaña Se hace Siria ¿Por qué haces pa' ahora? No Mira, huele ¿Huele? No No hay nada como comer en casa, ¿eh? De verdad Hay familia No hay nada como comer en casa, ¿eh? Mira, yo creo que se vaya bien Se ha caído la esposa No, 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 no.